El proyecto ENTIC nace a partir de las necesidades sobre eficiencia energética marcadas por la Comisión Europea y la Estrategia 2020 de Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador. Se trata de un proyecto enmarcado en el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, POCTEP, financiado con fondos FEDER de la Unión Europea dentro del periodo 2007-2013. Nuestro objetivo es incentivar y apoyar una transición favorable de las pymes de la euroregión a modelos energéticos sostenibles e inteligentes y generar nuevas oportunidades de negocio tanto a las empresas existentes como a las de nueva creación. ENTIC trabaja en las siguientes intervenciones y soluciones estratégicas. Diseño de una estrategia marco para alcanzar un entorno empresarial sostenible en la euroregión. Conocer y valorar los recursos existentes identificando oportunidades de desarrollo, diversificación y mejora de la empleabilidad en el sector energético. Sensibilizar y facilitar a las empresas y pymes la oportunidad de adoptar medidas eficientes de gestión energéticas. Desarrollar y promover la incorporación de sistemas y herramientas TIC para mejorar la eficiencia energética. El proyecto, integrado por nueve socios liderados por el IGAPE, arranca con la primera reunión de socios celebrada en Oporto en noviembre de 2013 y tiene previsto su finalización el 31 de octubre de 2015. En este periodo se han realizado nueve reuniones internas entre los socios, desarrollándose las siguientes acciones. Jornadas de casos de éxito para difundir modelos de gestión energética sostenible con el recurso de las soluciones TIC innovadoras aplicados a las empresas. Tres estudios que tienen como objetivo disponer de información actualizada en la euroregión y complementariamente una guía sobre las SES, empresas de servicios energéticos, como ejemplo de nuevo negocio vinculado a este sector. 5 cursos de formación con el objetivo de disponer en la euroregión de profesionales competentes para impulsar la eficiencia energética y sus soluciones TIC. Divulgación e información y asesoramiento a las empresas sobre el proyecto ENTIC y sus servicios mediante asistencia a ferias sectoriales, asesoramientos telefónicos y en persona. Servicios para empresas y particulares. Planes estratégicos a pymes. Servicios online a través de la página web del proyecto www.entic.eu. Directorio online de empresas ofertantes de productos y servicios para la eficiencia y diversificación energética Galicia-Norte de Portugal. Servicio de información de ofertas de empleos verdes que permitirá la detección de oportunidades de empleo en el sector. Un software para la gestión inteligente de la energía. Herramienta TIC que ofrece a las empresas diagnósticos individuales que incluirán objetivos de ahorro del consumo energético y posibilidades de diversificación de la producción energética. Proyecto demostrativo ITG. Realizado en el edificio del socio ITG para el control y gestión de los consumos energéticos a través de un sistema de monitorización en tiempo real y accesible vía web que permitirá comparar consumos antes y después del piloto y determinar el ahorro energético conseguido. La gestión inteligente y sostenible de la energía impulsa la competitividad. ¡Gracias! ¡Gracias!